La policía capturó en Bogotá un taxista que cobró 390 mil pesos de más a dos ciudadanos canadienses en una carrera desde Chapinero hasta el aeropuerto El Dorado. El hombre deberá responder por el delito de hurto. El taxista identificado como Ricardo Ortiz Martínez fue capturado por la policía pues a dos ciudadanos canadienses que abordaron el taxi desde Chapinero en el norte de Bogotá hasta el aeropuerto El Dorado, trayecto que normalmente tendría un costo de máximo 30 mil pesos, les cobró 320 mil pesos. Y además, tras una discusión por el precio, les arrebató otros 100 mil. De que hay un dinero que al requisar al taxista no se encuentra, pero que los viajeros, los canadienses dicen que le fue entregado al taxista, se hace un registro al vehículo y en el bábol es donde se encuentra parte de este dinero. El taxista fue puesto a disposición de la fiscalía y tendrá que responder ante un juez por el delito de hurto.